Ua, ua, debo enfrentar la realidad Y así avanzar, y así mirar atrás De aquel temor, ya no hablar más Y así avanzar, y así mirar atrás Sin mirar atrás Uu, 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 uu Esa verdad que nadie ve Es una verdad que vive dentro de ti Y sabes que nada es en vano Que lo vivido es crecer y aceptar Y así avanzar Sin mirar atrás Lo que guardé dentro de mí Emergerá como un rayo de luz Un infinito resplandor Que iluminará el camino a seguir Oh no Temas al destino Oh no Lo aprendido es lo vivido Que la luz de tu alma Ville en tu propio firmamento Y puedas alcanzar Sin mirar atrás Sin mirar atrás Oh no Debo enfrentar la realidad Y así avanzar Ya sin mirar atrás De aquel temor Ya no hablar más Y así avanzar Ya sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás